Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero muy bien. Hace mucho tiempo hice un sorteo y todavía no di resultados sobre ello. Así que quédate en este video y sabrás quién fue el ganador de ese sorteo. Bueno chicos, ya estamos aquí en la página esta para que veamos quién es el ganador. Con solo darle un clic verán que ya podremos ver el ganador después de que le dé otro clic obviamente. Pero bueno, aquí está el video del sorteo. Y bueno, vamos a ello. Así que pongan tambores por favor. Y el ganador es... Bueno, eso es un fail. Perdonen chicos. Ay, yo lo arzo. Bueno, otra vez. Pongan tambores por favor. ¿En serio tío? ¿Pero qué decís? No me la creo. Joder, macho. Joder. Bueno, esta vez no ponemos tambores. Esta vez ponemos música épica, por favor. Y el ganador es... El ganador es... Dios mío. Bueno chicos, perdón por ese corte. Pero bueno, vamos a ver si ya está. Así. No ponemos ni música ni ponemos tambores. Esta vez lo vamos a hacer así porque si no va a haber otro fail. Y bueno, el ganador es... Miguel Hernández. Ah no más, yo cumplí los requisitos. Hashtag participó un like, es un comentario. Así que Miguel Hernández, de todas maneras voy a... A ese video y te voy a responder que fuiste tú el ganador. Y pues voy a dejar el video de mi amigo Juanjefex. De... También está dando resultados del sorteo. Voy a dejar su video en la descripción. Por si cuando lo suba ya está subido su video. Por si no, pues luego la edito y ya está. Pues bueno chicos, ese ha sido el ganador y ya... Ya... Pues ya no. O sea, eso fue todo la verdad. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su hermosísimo like. Suscribirse, comentar. Si el que les pareció. Si si les gustó. Si quieren que vuelva a hacer un sorteo. Así que de pronto. Cada semana. O sea, ya el domingo voy a subir un video de... De quien ganó el Barner. De la semana que estuvo activo. Así que... Todavía tienes chance de estar activo este. Y mañana. Mañana a ver si subo un video. Así que bueno chicos. Espero les haya gustado. Nos vemos... En la próxima. Chao, chao.